Estamos en la actividad de la celebración del Día del Campesino acá en San Rafael y estamos con el gobernador de la provincia de Talca, don Oscar Vega. Don Oscar, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por este contacto, aprovechar a saludar a todos los pelarquinos. Mira, muy contento porque este es un Día del Campesino que nos permite hacer un reconocimiento del tremendo, tremendo aporte que hacen nuestros campesinos al desarrollo de nuestra región y además al desarrollo de nuestro país. Nuestra pequeña agricultura familiar campesina es clave para el consumo interno y para el desarrollo de toda nuestra región. Por lo tanto, cuando se mira una región rural, siempre se habla de que esta es una región rural, efectivamente lo es, pero hoy día cuando miramos esta potencialidad tenemos que verlo como que esta es una región de oportunidades, más que de atraso, porque a veces se mira lo rural como el atraso. Nosotros somos una región que está conectada con el mundo global. La identidad de Chile se conoce en el mundo entero por nuestras frutas, nuestras exportaciones agroindustriales y forestales. Entonces, esta es una región que celebra un nuevo aniversario y que es una región que desde lo rural se conecta con el mundo moderno, el mundo global. Entonces, este día tiene esa importancia. Es decir, reconocer y agradecer a nuestros campesinos su día a día que permite que nuestro país siga mirando al futuro con optimismo. Así que es un agrado para mí estar acá. Y aprovechamos también la oportunidad de dejar en la pantalla de Pelarco Televisión para que usted pueda dar un saludo. Aprovechar, gracias por esta oportunidad de saludar a los pelarquinos. Agradecerles también la fiesta maravillosa que ustedes nos regalaron en el mes de julio con la fiesta del Carmen, una feria maravillosa que esperamos seguir apoyando para que esta identidad rural se siga fortaleciendo. Y gracias por aportar a ella. Muchas gracias.